Música Arauco se unió con UPN, la Universidad Privada del Norte, generando capacitaciones, desarrollo en el tema de diseño y uso del material que nosotros brindamos, que es Melamina Vesto. El concurso se desarrolló en varias etapas, todas las etapas fueron implementadas con el apoyo de la empresa Arauco Perú. Se realizaron diversas capacitaciones especializadas, componentes internacionales y nacionales. Tuvo un total de 161 inscritos de las carreras de arquitectura y diseño interiores y la carrera de arquitectura y urbanismo de la Universidad Privada del Norte, de todas las sedes. Dentro de los objetivos del concurso básicamente era el diseño de un espacio, de este espacio que es el espacio multiuso, y el material seleccionado era Melamina Vesto. Este espacio sirve para múltiples cosas, para realización de talleres, charlas, para ver películas. Hoy también está sirviendo de comedor. El reto era cómo encontrar un mueble adecuado, que se adapte a estas múltiples funciones. Creo que lo hemos logrado con los muebles que hoy día estamos trayendo. Esta experiencia ha sido muy gratificante. Hemos podido contribuir con la Casa de Todos, en la cual ha sido un proyecto de carácter social también. Y también ha sido más gratificante aún porque hemos podido ver los muebles en funcionamiento. Con los que albergan la Casa de Todos. Realmente ha sido una sorpresa para mí, y me imagino que para los demás también, recibir esta donación. Es muy interesante, muy alabador. Le agradecemos a la empresa Arauco por ayudarnos en esta iniciativa, para tener a los señores un lugar en el cual ellos puedan realizar sus actividades. Muy cómodos para ellos, para poder también, tanto desplazarlos como también para poder, fácil de poder guardarlos. Muchísimas gracias a la empresa.